Queridos amigos, tenemos un nuevo programa de En Perspectiva. Hoy tenemos, Mariana y yo, a una invitada muy joven, yo creo que es la más joven que hemos tenido hasta ahora, ¿verdad? La más joven, estamos muy contentas con esta invitada, ahora que te presente. Aquí tenemos a Alba Marín, que se ha conectado desde un pueblo de la provincia de Valencia, que es donde ella vive, en Onteniente, y es nuestra invitada porque nos va a contar su experiencia de este verano. Alba, ¿qué tal? Cuéntanos. Pues nada, muy bien. Este verano, el Hogar de la Madre, bueno, el Hogar de la Madre es un movimiento de la Iglesia Católica y organiza en verano, bueno, en verano y en otras partes del año, organiza en verano actividades y encuentros para jóvenes, para adolescentes, para niños también. Y este verano ha sido el primer verano en el que se ha hecho el primer curso de medios de comunicación. Y consiste en que aprendamos los jóvenes a poder evangelizar a través de los medios de comunicación, pues por ejemplo, YouTube, bueno, también, bueno, sí, sobre todo a través de la plataforma de YouTube, haciendo, pues, cortos, audiovisuales. Y en este curso aprendimos, por ejemplo, todo lo que tenemos que aprender para hacer un vídeo o un audiovisual. Por ejemplo, aprendimos sonido, iluminación, cámara, y para poner todo esto en práctica hicimos un corto. Oye, Alba, espérate, cuéntame también, ¿cuándo, en qué consiste este curso? ¿Cuántos jóvenes estabais? ¿De qué edades? Y también la suerte de que a tu edad, ¿no? Porque tenías 15 años, ahora tenéis 16, pues con 15, poder hacer un curso así, a ese nivel, ¿no? Estaríais encantados. ¿Cuántos estabais? Éramos 28 chicas. Fíjate qué barbaridad, ¿eh? Qué suerte, son un regalo, encuentro, ¿eh? Me da una, es un gustazo. Y después pienso que también, claro, os enseñan a hacerlo porque hay que hacerlo bien, que seáis más eficaz, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, primero va en el curso y después ha hablado un corto. A ver, ¿el curso consistía en trabajo de horas o cómo hacíais? El curso, bueno, voy a explicar un poco cómo era el día a día. Fueron nueve días de curso. Y nos levantábamos, hacíamos laudes, el ofrecimiento, íbamos a desayunar y después teníamos una hora de oración. Y ya después había cargos para, bueno, porque estábamos en una casa que, bueno, que también teníamos que, no, no estábamos ahí. También teníamos que, pues, ayudar a la cocina, baños, todo. Y después ya empezaban las clases. Pues eran como de una hora a hora y media de clase. Y depende de la hermana que impartía la clase, pues, recibíamos unos conocimientos u otros. Vimos sonido, iluminación, pues, cámara. Y después ya, bueno, íbamos a comer y por la tarde también teníamos clase. Bueno, y de normal también rezábamos el rosario y teníamos misa diaria también. O sea, que ha sido un chollo de curso. Qué completito. Qué completo, porque no solamente los medios, sino espiritualmente enriqueceros, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y de qué edades tú con 15 has podido ir y hasta qué edad? Realmente la edad era, bueno, la más joven que hubo era de 14 años. Pero era alrededor de eso, de 14 y máximo que creo que fue veintitantos máximo. Muy bien. Entonces yo me imagino que llegáis ahí sin tener ni idea de lo que vais a hacer con mucha ilusión. Empezáis, que las clases teóricas y de pronto os dicen, ala, ahora vamos a llevarla a práctica. ¿Y cómo surge el corto, el tema? Cuéntanos un poco. Pues la verdad es que las hermanas propusieron, bueno, pues vamos a hacer el corto de Pierina Morosini. Y la gente se quedó como, ¿quién es Pierina Morosini? Es que nadie, o sea, había muy poca gente que conocía a esta chica. Y, bueno, está santa. Y, claro, las hermanas dijeron, sí, porque hemos, porque, claro, todas las chicas se pensaban que iba a ser como un corto, como el que hace los siervos del hogar de la madre. Que son así como más acción y, bueno, pues son de mártires que han muerto ahí en mitad de la guerra. Bueno, que pensabas que iba a ser así, claro. Nos dicen Pierina Morosini, ambientada en los años 40. Las hermanas ya habían, bueno, es que ya tienen algún programa cortito de Pierina Morosini. Y pensaron en esta santa, bueno, y porque les inspiró el Espíritu Santo y dijeron, tiene que ser Pierina Morosini. Y también porque realmente Pierina Morosini, con todo lo que representa, o sea, ¿quién es? Yo creo que es muy importante, vamos. O sea, yo creo que fue muy acertado que fuese esta chica, que fuese sobre Pierina Morosini. O sea, que más o menos la idea os la dieron fija. O elegiste entre más... No, 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 fue este, bueno, por lo menos este año fue fija. Y tenían preparado ya el guión, el vestuario, y sabían qué íbamos a grabar, cuándo y cómo. Y estaba todo preparado. Ah, eso te iba a preguntar, hiciste ese guión y todo, ¿no? O sea, ya tenías el guión, era luego la realización y la grabación. O sea, que qué divertido, porque no solamente era el curso, sino también había aprendido algo de ser actrices, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí llegas y dices, me toca ahora ser de actriz, ¿y cómo te eligieron a ti de protagonista? Pues la verdad es que realmente no hay nada en sí que dijese, guau, pues vamos a elegir a Alba. Sino que dijeron, bueno, sí, porque, sí, sí. Bueno, pues, yo qué sé, se ve que me ficharon de algo, porque yo nunca he actuado en ningún cortometraje. Pero yo recuerdo que en una semana santa con el hogar de la madre también, pues hicimos un teatro y yo actué. Y la cosa es que yo nunca había actuado, pero vamos, que yo actué y dijeron, anda, mira esta, se ha soltado, no sé qué. Pues mira, la cogemos. Pero realmente no es porque yo tampoco es que actúe muy bien. De hecho, hay una chica que actuaba mejor que yo. Pero me eligieron porque, yo qué sé, les inspiro el Espíritu Santo. Y mira. Bien. Entonces, bueno, ¿cómo es este trabajo? ¿Cómo te sientes tú al tener que ser ya un personaje, el protagonista? ¿Cómo te encuentras, cómo lo haces, qué dificultades tienes? Bueno, a ver, en primer lugar, yo, la verdad es que yo a Pirina Morosini no la conocía de nada. O sea, me dijeron el nombre y me lo tuvieron que repetir porque no sabían, o sea, no sabían ni qué habían dicho. Entonces, claro, me ponen a mí encima de protagonista. No, no conozco a esta chica. Y, claro, yo, ¿qué hago ahí? Entonces, pero lo increíble fue que, además, las hermanas nos fueron como diciendo un poco quién fue esta santa. Y nos fueron contando de su vida. Y nos motivó muchísimo, o sea, y se hizo muy presente Pirina Morosini. Y de verdad que a mí me impresionó porque a mí, pues, a ver, me cuesta a veces hablar con los santos. Pero es que esta chica es que se hizo tan presente. Es que de verdad que hizo una amistad con ella. O sea, de verdad. Entonces, claro, ser protagonista y estar actuando y tener que vivir lo que, bueno, tener que hacer lo que ella hacía, como que me ayudó también muchísimo a profundizar sobre su vida y, no sé, y como, o sea, y me llevó a conocerla más. También. Oye, y eso, todas las niñas sueñan con ser actrices y ser famosas. Tú has realizado tu sueño sin soñarlo, te ha tocado. Pero, pero, ¿es tan bonito como parece? O también tienes esos momentos duros de cansancio, de repetir una escena varias veces. Cuéntanos. Sí, sí, porque, a ver, pues ya os lo he dicho, que yo no soy infalible ni soy actriz ni nada. Entonces, bueno, y que también que, va, pues vamos a repetir esta escena porque me gusta más este encuadre o vamos a repetir esta escena porque no me ha gustado esto o para tener varias tomas. Es que, claro, teníamos que repetir a veces escenas un montón de veces y, claro, ya la gente empezaba a cansarse ya porque es que yo, esto ya no le dio sentido, no sé qué, pero, vamos, teníamos que estar ahí luchando y, claro, teníamos, sabíamos por qué lo hacíamos, en verdad, entonces eso es lo que te animaba. Pero, vamos, que también, y también nos tuvimos que levantar un día a las cinco de la mañana y estábamos ahí todas medio dormidas, pero, vamos, yo creo que también eso de que sufriésemos un poquitín, porque tampoco es que estuviésemos ahí muertas, pero que sufriésemos un poquitín también nos ayudó porque lo podíamos ofrecer y, vamos, nos ayudó muchísimo la actitud en la que vivíamos las cosas y, vamos, lo que he dicho antes, como teníamos una meta, o sea, tenía una finalidad todo lo que estábamos haciendo, pues le encontrábamos un sentido, pero, vamos, que ha tenido sus momentos difíciles. O sea, que es difícil y duro también, no solamente tan bonito como se ve que parece que todo fluye, que tiene esfuerzo. Y, bueno, de esta Beata, ¿qué es lo que más te impacta? Porque, según hablas, parece que os ha dejado una gran huella, ¿no?, a vosotras, ¿por qué? Bueno, es que yo, de hecho, bueno, a mí personalmente, yo había estado unos días antes allí en la casita, en Zurita, porque tienen, bueno, allí tienen, en el hogar de la madre, pues tienen una casita como madre, que están allí, pues pueden ir jóvenes, pues están unos días allí. En verano, bueno, también das un año al hogar y estás un año allí, pero yo fui unos días en verano. Bueno, entonces yo la oración, yo veía que, claro, tenemos que ser sencillos, ¿por qué? Porque en la sencillez está la perfección. Pero, claro, me venía la pregunta, ¿y eso de ser sencillo cómo es? Y justo, bueno, vamos, a los dos días, el Señor me presenta a Pirina Morosini, que es una santa que es sencillísima, pero sencillísima. Pero lo que me impresionó también es que, aun siendo tan sencilla, tenía un entendimiento muy profundo y una sensibilidad inmensa. Y a mí me ayudó muchísimo porque yo la veía y realmente es que su santidad, una parte de que es mártir de la pobreza y llevó todo lo que había debido a la radicalidad, o sea, a la muerte, también, es que ella si no hubiese muerto mártir, también sería santa, porque la vida que llevaba, en las cosas pequeñas, en la vida cotidiana, pero era santa en eso, y era muy sencilla también. O sea, y me impresionó muchísimo. Pero vamos. Yo te quería preguntar, además de Pirina, acabáis el curso, habéis aprendido un montón de cosas, y luego los jóvenes, las jóvenes, ¿cómo pueden de verdad evangelizar a través de los medios? Hombre, es verdad que podemos intentar hacer algún vídeo o incluso, es verdad que quizá al principio no nos va a salir tan profesional como gente que ya lleva muchos años, que lleva mucha práctica, que ya tiene material muy bueno, pero sí que es verdad que yo creo que se puede crear contenido, aunque empiezas así un poquitín, no sabes por dónde vas. Hombre, yo, por lo menos yo, aquí se le ha aludida, yo no estoy, o sea, por ahora no estoy creando nada de contenido, pero sí que me he dado cuenta de que es muy importante todo esto, porque realmente no se crea contenido, porque, por ejemplo, se crea un montón de contenido, pues hay películas que son protestantes, por ejemplo, pero del lado católico es muy poco. Entonces, a ver, quizá planteárselo hoy al principio puede ser difícil, pero yo creo que es necesario y que con un poco de esfuerzo, bueno, bastante al principio, se puede hacer. Y nada. Yo quería volver, antes que se nos vaya al tema de Pierina Morosini, porque creo que es una beata que para los jóvenes de la actualidad tiene algo muy importante, ¿no? Porque ella muere defendiendo su castidad. Entonces, quería que me hablaras también de eso. ¿Es posible a tu entender que el joven pueda vivir castidad hoy día? Porque es que ya vemos que todo el mundo quita importancia, ¿por qué es tan importante? ¿Qué podrías tú decir a las personas que nos están viendo, que siempre hay hijos de familia, pues los padres, y que parece que pierde fuerza esto y es heroico, ¿no? Cuéntanos. Pues es verdad que hoy en día las redes sociales, la música, publicidad, todo nos bombardea un falso ideal de felicidad. Y se cree que ahora la felicidad está en una sexualidad desenfrenada. Y esto es falso. O sea, cuando tú, por un placer momentáneo o por un amor mal entendido, te das enteramente de esta manera con la sexualidad, que Dios la pensó, la sexualidad es buena, Dios la pensó, pero la pensó dentro del matrimonio, porque es algo tan grande, o sea, es una entrega total de la persona y no se puede banalizar. Porque últimamente, pues lo que he dicho, la gente piensa que, pues eso que, o sea, es que la mentalidad últimamente de la sociedad es eso, que, guau, pues esto de la sexualidad desenfrenada, que piensa que la gente va a ser feliz en esto, pero muchísimos jóvenes, o sea, de hecho, el vacío que se experimenta después, porque realmente no buscas la entrega total, el amor, sino te buscas a ti mismo. Es que es egoísta si no se vive bien dentro del matrimonio. Y nada. Y por qué, bueno, también es que yo quería decir una cosa, porque Terina tiene una frase muy bonita, y que, bueno, yo no la entendía hasta que mi padre me la explicó, pero ella dice que la pureza es el silencio y profundo de todas las cosas de la Tierra. Y, claro, yo, pues la veía muy bonita esta frase, pero hasta que mi padre no me la explicó, yo no la entendía, porque realmente es una frase que es, vamos, pero del doctor de teología, ¿sabes? De ahí, de místico. Y, porque Terina, en su pureza, su pureza era una escucha fecunda del amor de Dios en todas las cosas. En ese silencio de todas las cosas, Dios hablaba. Dios habla en el silencio de la pureza. Y por eso es tan importante la castidad. Y la pureza de corazón también, que es incluso más, ya no es, es que abarca todo el ser también. Y, vamos, y por eso que es que últimamente la castidad es como, pero, 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 ¿qué dices? O sea, ser casto, pero, ¿qué me estás contando? Y, además, ¿eso se puede hacer? ¿Sabes? Pero es muy importante. Que es muy importante lo que has dicho, ese matiz, que la pureza, o sea, la pureza en la persona es muy enriquecedora, o sea, te aporta todo lo que hay que tener para después entregarte realmente en su totalidad en el amor profundo del matrimonio, claro. Entonces, guardar esa pureza, guardar la persona en la castidad es importantísimo porque vas desarrollando desde lo más íntimo de tu ser, ¿no? Y te vas, de verdad, enriqueciendo como persona con Dios, con tu trato, con los demás, con tu servicio. Es decir, te vas fortaleciendo para hacer mejor la entrega después cuando llegues, claro, a ser ya mayor. Y es muy importante esa pureza de Pierina, claro. Pues, ¿qué, Beata, más importante para hoy nos traeis con este corto? Que a mí me encanta porque, además, me sorprende eso, que se hable de esto, pero que es muy importante porque el vivir, como tú dices, sexualidad desenfrenada, bueno, es simplemente que corta un poco el profundizar en el amor, ¿no? En el amor como tiene que ser. A ver, Alba, tú haces el papel de Pierina, que es la protagonista, pero es una beata que es muy de hace nada, no hace ni siquiera un siglo, que es un ejemplo para nosotros porque es casi en nuestra sociedad, pero muy poca gente la conoce. Cuéntanos un poco su historia, para quien no haya visto el corto, que el corto se puede ver en YouTube. Vale, pues, Pierina Morosini nace en el 1931 en Fiopio di Albino, en Bélgamo, Italia, y es la mayor de nueve hermanos. Ella va, bueno, es que ella va a la beatificación de María Goretti, porque, bueno, ella estaba también en acción católica, y daba catequesis, y entonces organizan una peregrinación. Y, bueno, ya desde antes vivía una vida de fe muy buena, pero ya es como que el antes y el después. Va a la beatificación de María Goretti, y ella tenía muchísima devoción a María Goretti, y de hecho, bueno, yo creo que es esta devoción que tenía María Goretti que le hace cambiar su vida, y realmente ella ya vivía una vida de santidad. Se había hecho un reglamento diario, en el que tenía doce propósitos, y ella iba a misa diaria todos los días, y se levantaba, se metía unos madrugones impresionantes, levantaba tres o cuatro de la madrugada, e iba caminando tres horas, campo a través, allí en Bélgamo, o sea, con un montón de niebla, muchísima humedad, y cuando nieva allí, o sea, también hay otra anécdota que cuenta el sacerdote de allí, pero vamos, que ahora la cuento. Iba tres horas caminando campo a través para llegar a misa, y después iba a trabajar a la fábrica, porque claro, una familia de nueve hermanos en total, ella, su familia necesitaba que ella trabajase, y terminaba más o menos seis, siete de la tarde, bueno, terminaba a las cinco de la tarde de trabajar, y después otras tres horas para llegar a su casa, y además después en su casa, ayudaba a su madre, por ejemplo, su madre, ay, pues hay que cortar leña, pues ella iba a cortar leña, ay, pues le falta una camiseta a tu hermano, pues ella se ponía, cortaba la tela, y la cosía, y se quedaba hasta muy tarde, y después otra vez a madrugar, y que además, ella iba en ayunas a misa, porque antes no era solo una hora de ayuno eucarístico, eran doce horas, y, bueno, además, es que la misa antes, pues no era de normal, uno no comulgaba diariamente, porque, a no ser que te lo dijese el confesor, o que llevases una vida espiritual muy comprometida, pero el sacerdote cuenta que es que él no le podía negar la comunión, porque, bueno, cuenta una anécdota, por ejemplo, una de las que hay, pero vamos, que un día nevó muchísimo, pero de esto de que tienes que levantar el pie hasta la rodilla, porque si no, no puedes caminar, entonces, el sacerdote estaba en su casa, y pensaba, bueno, yo, no sé si ir a abrir la iglesia, porque, esto ahora, en la hora de la misa, no sé si ir a abrir, porque seguramente no venga nadie, porque con lo que han nevado, entonces, claro, estaba ahí reflexionando, si estaba la disyuntiva de ir o no ir, y esto que se va haciendo un poco la hora de misa, y se pasa la hora, pero como siguió teniendo en la cabeza esto de que tenía que ir a abrir la iglesia, fue porque de todas maneras tenía que ir a la iglesia a hacer misa, porque tenía ese sacerdote, entonces, se encuentra allí, a Pieri en la puerta de la iglesia, empapada, calada, tiritando, esperando a que le abrisen la iglesia y recibir la Eucaristía, y de hecho el sacerdote después dice, en su beatificación, que cada vez que le daba la comunión, pensaba que se le estaba dando un ángel, porque, y luego, bueno, Pierina, bueno, perdón, pero, Pierina, después, bueno, todo el mundo se burlaba de ella, porque vivía muy sencillamente, y de hecho vestía con un peto de tela burda, tanto en verano como en invierno, y en verano se asaba de calor, y las chicas de la fábrica se burlaban de ella, porque, ay, y esta, y por tú, ¿por qué vistes así? y ella decía que a ella no le daba igual, ella vestía así, por Dios, y si ella no iba a cambiar, ¿sabes? que si a esto le quería seguir viendo así, pues que lo seguíse viendo, pero ella no iba a cambiar por eso, o sea, y ella veía que estaba haciendo lo que Dios le pedía, y después, cuando murió, la gente, o sea, las chicas de allí, es que la admirábamos, pero no teníamos fuerza para decírselo, teníamos vergüenza de decírselo, pero la admiraban, o sea, y todo el mundo decía, es que Pierina era buenísima, era un ángel, bueno, y además que su vida, o sea, antes de su martirio, lo que he dicho antes, es que ella vivía santamente, o sea, era increíble, le entré la generosidad con la que vivía todo, y a mí me encanta una frase que ella dice, bueno, que es después de una oración que hace, pero que ella siempre decía, y cuando, y aún en el cansancio, mostraría alegre, ya como vamos, o sea, yo estoy molida, y no me pongo a sonreír a la gente, ¿sabes? pero, vamos, es que es flipante su vida, cómo lo vive. Qué preciosidad, cómo lo cuentas, o sea, que tú, de luego, habéis leído bien su biografía, y la habéis disfrutado, pero te quería preguntar también, la santidad, de lo que has hablado tú, ahora mismo, es que ella era santo, ¿tú crees que se puede vivir ahora, ser santo? Yo, personalmente, creo que es la última alternativa que queda, porque, vamos, en el mundo de falsedad, y de falsas promesas, en el que vivimos, que, vamos, o sea, es que, se vive, se nota un vacío en la juventud, por lo menos yo, vamos, porque soy joven, y voy a llegar allí al instituto, vamos, y lo veo claramente, y yo creo que es, vamos, es que, no es que sea posible, es que es necesario vivir la santidad, ya no solo por ti, porque tienes que ser, bueno, como luz, en este mundo que está, está todo negro, sino porque, realmente, si no, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes? o sea, vas a vivir en este mundo vacío, sin sentido, es que, el único sentido que encuentro, es la santidad, que es que la santidad es felicidad, es beatitud, es plenitud, entonces, sí, o sea, me preguntas, que si quiero vivir una vida sin sentido, aquí, vacía, y aquí, falsa, todo, y me preguntas, que si, vamos, que si es posible vivir la santidad, yo creo, vamos, sí, sí, y de hecho esta santa, que es del siglo XX, que no hace nada, y que, bueno, y por eso tenemos, tenemos a los santos de, bueno, y en este siglo hay un montón de santos también, y de hecho, ahora es cuando más santos van a salir, porque, porque como está el mundo, vamos, es que, es que, lo que he dicho, que no es que solo sea posible, es que, creo que va a ser sí o sí, porque es, es eso, o nada, y vamos. Eso o nada, nos quedamos con esa frase, ¿verdad? Sí. Bueno, pues, muchas gracias Alba, con esta frase nos quedamos, o santos, o nada, así que todo, que todo el mundo aquí, que ya ha visto el vídeo, a partir de ahora, a luchar por la santidad, pues, muchas gracias por tu testimonio, animamos a la gente, a que luche por la santidad, a que viva la pureza, como un enriquecimiento, y no una pérdida, y no una pérdida, sino todo lo contrario, y luego también te damos las gracias, por habernos contado, lo que es este curso de medios audiovisuales, nos parece súper interesante, pues amigos, nos vemos en el próximo programa. Gracias.